No quisiste hacer bien las cosas pudiste y ahora pensar en el desquite es prioridad En la pena ya sabes que sobra quien quiera pues no anduviste con cualquiera por aclarar ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción facilita de Eden Muñoz Titulada Chale, esta canción es súper viral y está perfecta para tocar en las fiestas Entonces el día de hoy nos la vamos a aprender en el tono original que es sol sostenido Entonces la vamos a tocar con acordes norteños o cierreños como le gusten decir Mañana la enseñaré con acordes naturales para los principiantes ¿Ok? Entonces los acordes que vamos a estar usando van a ser sol sostenido Fa menor Do sostenido Re sostenido con séptima También lo pueden tocar con esta posición de aquí Como se les haga más fácil Ok, también vamos a tocar la sostenido menor Ok, para estos últimos dos acordes nada más los vamos a usar para hacer unas pasadas entre acordes Que van a ser sol Y la menor Ok, nos vamos directamente con el primer verso que es donde dice no quisiste Aquí vamos a tocar un tiempo en sol sostenido Un tiempo en fa menor Un tiempo en do sostenido Y un tiempo en re sostenido con séptima Un tiempo en cada acorde con ritmo 3-4 Se escucha así No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y al pensar en el desquite es prioridad Ok, aquí nada más vamos a tocar medio tiempo Porque vamos a usar el otro medio tiempo para tocar adorno Para regresar a sol sostenido Ese es el adorno Un solo dedo Ok, vamos hasta ahí desde el principio Ahí va No quisiste hacer bien las cosas pudiste Ahora pensar en el desquite es prioridad Y adorno En la peda Y aquí entramos con el segundo verso Este se acompaña igual que el primero Un tiempo en cada acorde Ok, nada más que al final no vamos a hacer adorno Se escucha así En la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Nada más un tiempo Después de esto viene el precoro Ok, vamos a darle al primer y al segundo verso Ahí va No quisiste hacer bien las cosas pudiste Ahora pensar en el desquite es prioridad Adorno En la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Vamos a darle al precoro Ok, en el precoro vamos a tocar Do sostenido Y va a ser un bajeo y tres acompañamientos Me anda faltando Ok, y esto lo vamos a tocar dos veces Se escucha así Me anda faltando una peda quien jala Con la palabra conmigo Un tiempo y medio en sol sostenido Conmigo Medio en la menor Y caemos en la sostenido menor Pa festejar que la tóxica ya dejó Re sostenido siete Nido Y adorno Y esto le va a dar la entrada al coro El adorno es el mismo que estamos usando para cambiar de re sostenido con séptima Hacia sol sostenido Última pasada del precoro Ahí va Me anda faltando una peda quien jala conmigo Va a festejar que la tóxica ya dejó el nido Y adorno Vamos a darle al coro Ok, entonces el precoro lo terminamos con adorno para caer a sol sostenido Ya que caemos a sol sostenido Vamos a tocar un bajeo y dos acompañamientos solamente Se escucha así Ok Con la sílaba le Tocamos un rasgueo en sol Y después regresamos a sol sostenido Pero ya caemos con ritmo Ok Tiempo despacio para que no se me confundan Ahí va Última vez Ok Ya estamos en sol sostenido Con la palabra inseguridades Nos vamos a ir a fa menor Ok Después de aquí Do sostenido un tiempo Un tiempo a la sostenido menor Y regresamos a re sostenido con séptima Con la palabra vale Facilito Vamos a darle hasta ahí Este es el adorno que termina el precoro Ahí va Chale Me dejaste un chico de inseguridades Y digamos que la vida he hecho un desmadre Y eso no se vale Y otra vez lo mismo Firme Con la sacudida Ok Aquí con la palabra sacudida No vamos a caer con ritmo Es nada más un rasgueo otra vez Ya caemos con ritmo Hasta la palabra Pa' delante En fa menor Pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es Muy grande Dos tiempos No te creas tan importante Ok Ya nada más cambia un poco Donde dice No te creas tan importante Aquí es fa menor un tiempo Después re sostenido siete un tiempo Do sostenido un tiempo Y regresamos a re sostenido con séptima Se escucha así No te creas tan importante Y después de esto viene la melodía intermedio Ok Última pasada al coro completo Traten de seguirme Ahí va Chale Me dejaste un chico de inseguridades Y digamos que la vida he hecho un desmadre Y eso no se vale Adorno Firme Con la sacudida y puro pa' delante De oportunidades todavía hay bastantes El mundo es Muy grande No te creas tan importante Y ahí va la melodía intermedio Ok mi gente Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir Desde el pre-coro en delante Entonces ya para terminar la canción Vamos a dar una pasada A todo lo que ya tenemos ensayado Primer, segundo verso Pre-coro Y coro completo Traten de seguirme Ahí va No quisiste Hacer bien las cosas Pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad En la pena Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una pedo Quien jala conmigo Va a festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale Me dejaste un tipo de inseguridades Y dejamos que la vida he hecho un desmadre Y eso no se vale Firme Una sacudida y puro pa' delante Que oportunidad todavía hay bastante El mundo es muy grande No te creas tan importante Ahí tenemos toda la canción Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos